El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles de la decima séptima semana del tiempo ordinario. Salmo 98. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor nuestro Dios y postrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre aquellos que lo honraban. Clamaron al Señor y él los oyó. Santo es el Señor nuestro Dios. Desde la columna de nube les hablaba y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor y a nuestro Dios postrense ante su santo monte, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nos recibió.